¿Qué tal? Mi nombre es Aurelio Montes, yo soy el enólogo de Viña Montes y quiero en esta oportunidad presentarles nuestro nuevo producto que es el Montes Alfa, hecho en forma sustentable con viticultura de secano, vale decir dry farming. Esto implica que estamos ahorrando un 65% del agua que históricamente hemos usado, además de agregarle mucha calidad al producto por concentración, fineza y elegancia. Este es el vino, disfrútenlo.